muy buenas os quería hablar del mito del ejercicio en la pérdida de peso mucha gente se cree que con hacer ejercicio puedes compensar todo lo que comes ya sea de buena calidad o de mala calidad pero esto no es así de hecho la industria quiere que tú te lo creas porque te dice bueno cómete lo que tú quieras que no pasa nada que mientras que hagas ejercicio y no seas vago lo puedes compensar pues justamente este fin de semana estuve en un torneo federado de badminton es decir no un torneo donde van a hacer deporte de manera amateur sino gente que se está preparando que entrena que se saca una inscripción federativa y que va a un campeonato a competir contra los mejores y en ese torneo en este caso era de senior de gente de más de 35 años pero aún así gente que entrenaba y gente que llevaban muchos años practicando este deporte me sorprendió que había mucha gente sobre todo hombres con un sobrepeso e incluso diría que obesidad estaban ahí ahí y no ves era un deporte muy intenso de gente que hacía deporte de manera regular y aún así veías unas barrigas que me quedé impresionado así que los deportistas no están libres del sobrepeso ni la obesidad vale otra cosa es que estén saludables o no estén saludables pero bueno en general ya sabes que el sobrepeso y la obesidad no es saludable y hay un documental que se llama super train me que es parecido al de super size me americano y en ese documental sí que se ve que hay una persona que comiendo comida basura desayuno comida y cena pero haciendo un montón de ejercicio con entrenadores todos los días al final incluso mejoraba su estado físico sus análisis de sangre y diréis pero si entonces el ejercicio es mágico pues si tiene algo de mágico pero seguramente esa persona estaba en déficit calórico y quiere decir pues que todo lo que comía ya fuera de una calidad a otra pues hacía tanto ejercicio que al final su organismo se veía obligado a tirar de las grasas porque aquí había un déficit que consumía más energía de la que estaba ingiriendo y esa es una de las claves para perder peso es decir tienes que comer un poquito de menos para que tu cuerpo pues diga oye que hoy he comido poco y me están dando caña así que tengo que tirar de reservas para eso es para lo de perder grasa tienes que tirar de reservas y tu cuerpo no tira de reservas no vas a perder grasa y tener una cosa para tener unas abdominales así es decir más bien no tener nada de grasa como tengo yo no tienes que hacer mucho deporte yo no hago mucho deporte aunque bueno depende de a quién le preguntes pero si tienes que cuidar tu alimentación eso es lo importante tener ese déficit calórico es una de las claves que tu calidad nutricional el perfil nutricional de lo que comas sea bueno también y otra clave que puedes apuntar es tomar un poquito más de proteínas porque la proteína te sacia más y te sacia más tiene menos que tienes igual de kilocalorías que los hidratos de carbono y menos bastante menos que las grasas vale y además te ayuda a mantener y crear músculo que es fundamental en la pérdida de peso pero tampoco te pases con las proteínas porque a la larga hay estudios que dicen que para la longevidad tomar demasiadas proteínas no es bueno así que pero bueno en las primeras etapas de pérdida de peso sí que lo puedes incluir y hasta aquí quería llegar el mito del ejercicio en la pérdida de peso ayuda claro que ayuda sobre todo a mantenerlo pero cuida tu alimentación espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes si tienes alguna duda ya sabes pregunta mía que abajo saludo y a cuidarse